¡Hola, mija! Estas elecciones no son una más. Vos vas a votar por primera vez. Y yo seguramente por última. Y quiero decirte que no da lo mismo votar a cualquiera. Cuando votas al Frente Amplio, decís, acá estamos nosotros, lo de a pie. El Frente no es perfecto, claro que no, pero es amplio. Siempre con la mirada en los más débiles, en los que la están peleando. Los derechos que hoy tenés son frutos de otras luchas. Nos costó mucho conseguirlos. Hoy votar es un acto de amor. De amor por la vida. Te quiero mucho. Brasil, bueno, a ver, Perú está bien, perfecto. Va perdiendo hoy 4 a 0. A nosotros lo ganó. Lo ganó a nosotros Perú, que está perdiendo 4 a 0 con Brasil. Hacía tiempo que los brasileños no podían gritar una goleada. Le ganó a Elsa, no a nosotros. 22 puntos para Argentina, 19 puntos para Colombia. Hace cuatro partidos, cuatro partidos que no metemos un gol. El fútbol revolucionario ofensivo que llegó al Uruguay. Es más grave, de los últimos 7, tomando en cuenta algunos de la Copa América. A ver, de los últimos 7, empatamos 5, perdimos 2 y en 6 no marcamos goles. ¿Sabés quién fue el jugador, el último jugador uruguayo que hizo un gol? No, ya no me acuerdo, Pinchotero. Luis Alberto Suárez, contra Canadá. Contra Canadá para empatar el partido y ir a la definición por penal. El último que hizo un gol en Uruguay. Bueno, 22 puntos para Argentina, 19 puntos para Colombia, 16 puntos para Uruguay. Es increíble. 16 puntos ya para Brasil, ahora. 16 puntos para Brasil. Y Ecuador debería tener 16 puntos también. Ecuador debería tener 16 porque le quitaron 3. Exacto. Correcto. Está Ecuador con 13 en este momento. Paraguay 13. Ya está en zona de clasificación Paraguay. Bolivia está en zona de repechaje. Y Venezuela quedó fuera absolutamente de todo hasta el momento. Exacto. Perú tiene 6 puntos y Chile en el sótano. Totalmente en el sótano. Una vergüenza. Lo de Chile sí lo digo yo desde acá. Una vergüenza. El día que ustedes pusieron, por acá pasó el campeón de América. En el vestuario. Ese día el karma comenzó a tomar cuerpo. Y hoy, que están en el sótano, tienen que acordarse de lo que un día hicieron en el clásico del Pacífico, en el vestuario del Estadio Nacional de Lima. Cuando dejaron esa inscripción. Hoy tienen que poner, por acá pasó el último y eliminado del campeonato del mundo. Ese es Chile. Una vergüenza. Alfaro, de los últimos 12 puntos, Alfaro hizo 8. Y fíjate con qué rival. Tremendo. Y aparte jugando. De visitante con Uruguay. Digo para los viesistas, ¿no? De los cargos. Ningún era en Alfaro. No, pero la iglesia viesista. Ningún era en Fossati. Dicen que Fossati es un dinosaurio. Que esto no me representa. Alfaro no me representa. Mirá, papá. Mirá lo que es esto. No, tremendo. Pero Paraguay ya está en zona de clasificación. Pero ahora, hay una cosa. Con lo que hemos hecho, que ha sido un desastre en Uruguay, estamos terceros todavía. Es una cosa increíble. No, es increíble. Hemos sido un desastre. Porque, Alberto, y él se arranca todo trapo normalmente. Arranca todo trapo porque en los primeros tiempos los jugadores dicen, vino algo revolucionario, creen en el tema, se rompen el alma en la cancha, que fue lo que pasó contra Brasil y lo que pasó contra Argentina. Y después, empiezan a saturarse totalmente. Primero, porque Bielsa tiene... Acá está. Porque Bielsa ya está actualizado este tema ahora. Brillante. 22 puntos. Mirá lo que tenemos. Uruguay tiene 13 goles a favor y 6 goles en contra. Brasil tiene 15 a favor y 9 en contra. O sea que va 4-0 en este momento. Va 4-0. Cuando le meto otro gol... No. Ya en este momento... En este momento, cuando le meto otro gol... 15-9, está bien. Cuando le meto otro gol, pasa Uruguay en diferencia de gol. Pasa Uruguay en diferencia de gol. Y Argentina ya... Porque éramos los más goleadores hasta este momento, ¿no? No, no, Argentina ya está en otra... En la estatófera. Ya se espejó, claro. Y te voy a decir una cosa. Lo que es insólito... Lo que es insólito... Brasil pasa a Colombia también, si hace otro gol. Sí, tal cual. Que Paraguay, que era un desastre, que todo este, que aquel... Que mereció ganar el mosteo. Mereció ganar. Mereció ganar el mosteo. Está a 3 puntos nuestros. Debo reconocer que Alfano lo levantó. Lo levantó, sí, sí, absolutamente. Pero aparte tiene buen equipo. Lo levantó. Tiene buen equipo. Y Venezuela va a seguir dando pelea. Y Bolivia en el alto, para nosotros. Que siempre nos costó la altura de La Paz. En el alto. Bueno, yo no sé lo que va a hacer Bielsa. Si va a seguir jugando con 3 delanteros. No cambia jugadores Bielsa. Pero ¿qué es lo que pasa? No hace un cambio Bielsa. Julio, lo fundió en la Copa América. En la Copa América fuimos de más a menos. Los rivales fueron en exigencia de menos a más. Pero en todo el proceso de la Copa América no hizo cambio. Los jugadores llegaron al partido con Colombia. El partido con Colombia fundido. Fundimos un equipo. Ese es la verdad el tema. Porque no hace los cambios. La realidad marca que si fuera otro técnico estaba echado. Cualquier técnico estaría echado en este mundo. Hay una situación que sabemos que es desde el punto de vista... Te sumo, Alberto. Si un técnico extranjero o uruguayo toma la conducción de la selección. En el Panamericano fue una vergüenza, no lo cuento. Una vergüenza. Que fue el ayudante de Bielsa. En el Preolímpico quedamos eliminados en la segunda fecha. En la Copa América quedamos eliminados 11 contra 10 contra la selección colombiana y afuera de la final. Porque mató, fundió, reventó a los jugadores. Y ahora venimos de cuatro partidos en la eliminatoria donde no hemos metido un gol. Perdimos con un equipo que está perdiendo esta noche 4 a 0 ante Brasil. Y hay una cosa. Esto de Sanabria que pasó. Sanabria Nacional está con el Ejecutivo. Pero sería un escándalo. O sea, un jugador que no puede jugar en el medio local y no lo llevan y lo dejan en el Complejo Celeste. Si Nacional estuviera en contra del Ejecutivo, que está en este caso es parte del Ejecutivo, hubiera sido un escándalo Nacional. Nacional se quedó calladito en la boca y tímidamente dijo, bueno, alguna cosita. Pero lo de Sanabria sería un escándalo. Y lo del Nico de la Cruz, que juega en una pierna. El Nico de la Cruz juega en una pierna al lado de George Anderra Caeta. Uruguay aumentó el caudal de juego en el segundo tiempo. Lo que pasa es que los delanteros, los delanteros no pasó nada con los delanteros de Uruguay. Estaban fundidos y muertos en la cancha. Yo estoy en una cosa, pero me pillo una cortita. A ver, Bolivia que está séptimo, que en este momento es el equipo que está yendo al repechaje. ¿Correcto? Juega con Uruguay en el alto. Porque acá, viste, cuando uno dice, bueno, sí, está cuatro puntos atrás, pero tiene que jugar con el otro. Lo decimos acá, cuando peguen a uno Nacional. ¿Me explico? Bueno, los bolivianos perfectamente pueden decir, sí, en este momento estamos en el repechaje, tenemos 12 puntos. Pero Uruguay tiene 16, tiene 4 más que nosotros. Estamos a 4 al repechaje. A ver, nosotros estamos a 4 puntos al repechaje. Y ojo, y jugamos en el alto contra la selección boliviana. Y jugamos contra Colombia, que ganó 4-0. Colombia acá, Brasil allá, Argentina y Bolivia. Sí, sí, totalmente. Mirá lo que es la fecha, mirá lo que es. Venezuela, Brasil, las próximas dos fechas. Ahora, estas van en noviembre. Noviembre. Correcto. 14, 15, diciembre. 14 y 15 de noviembre. Uruguay va el 15, Julio, está confirmado. Uruguay va el 15, perfecto. Venezuela con Brasil. Tremendo partido para Venezuela. No, 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 no. No está bien Venezuela en este momento. Hoy hizo el gol y se olvidó de atacar, no atacó más. Es bravo, es bravo, sabe lo que pasa. Es muy bravo con la situación que se está viviendo en el país. Es complicado también tener una selección que esté fuerte. Y eso implica que Brasil si gana... Eh, ni hablar. Ya, bueno, Brasil le está levantando cabezas a poquito. Venezuela, Brasil. Uruguay, Colombia, el Montevideo. Argentina, Paraguay. Tremendo partido. Oh, de los más lindos de la fecha esa. Argentina, Paraguay en Buenos Aires. Sí. Chile, Perú. Uy. Y después de la frase... El clásico del Pacífico. Este es Argentina, Brasil o Argentina, Uruguay o Brasil, Uruguay. Claro. Ah, Chile, Perú. Acá no van a poner, hoy juega el campeón de América. No, no. Correcto. No, no. Hoy juega el último. Hoy juega el eliminado del Mundial. Hoy jugamos, a ver, si le podemos por lo menos dejar de ser últimos. El que no va al Mundial hace 10 años. Correcto, el que no va al Mundial hace 10 años. Ecuador con Bolivia. Pa, terrible partido también, eh. Sí, pero Bolivia no siente tanto la altura de Ecuador. Sí, sí, sí. No la siente. Por eso digo que... No es la mentira de Bolivia. Ya está, Bolivia ya está. No, para. Igual, en el alto va a luchar, pero de visitante le ganaría. Y bueno, pero en el alto, estuvimos repasando, tiene partidos en el alto que si los gana, tiene la posibilidad de clasificar. Exacto. Es bien carito. Porque en Chile sacó 3 puntos. Bueno, exactamente, los 3 puntos que saca en Chile de visitante, le permiten que si gana los partidos que tiene en el alto, cierra en la última fecha de las eliminatorias con Brasil en el alto. Bravo. Brasil a esa altura, seguramente clasificado. Clasificado. Obvio. A esa altura, en el alto. O sea que Bolivia, y a ver, a los uruguayos nos ha costado históricamente... Siempre. La única vez que se ganó fue con Tavares en la altura de La Paz. La única vez en la historia que la selección uruguaya ganó fue con Tavares en la altura de La Paz. Ahora jugamos en el alto. Bueno, fecha número 12, 19 de noviembre. Todos. Bolivia-Paraguay. Ahí tenés, Bolivia-Paraguay en el alto. Paraguay tiene una doble fecha fuerte, ¿eh? Muy jodida. Se le complica ahí. Porque juega, tiene dos partidos visitantes. Sí, pero era complicado. Agarró el técnico, era complicado con Uruguay y sacó un empate. Hasta el momento... Era complicado. Ya hizo un colchón que lo hace... Era complicado Ecuador, era complicado Brasil. Totalmente. A ver, era imposible prácticamente todo. Lo cierto es que los tipos no han perdido en cuatro partidos, ganaron dos partidos y empataron los dos partidos visitantes. La media inglesa. Exacto. Hicieron. Después, Colombia-Ecuador en Barranquilla. Barranquilla. Está divino ese partido. Está divino ese partido. Tremendo partido este. Está divino. Argentina-Perú. Pobre flaco. Pobre flaco. No, pobre flaco. Flaco, flaco, flaco. Chile-Venezuela. En Santiago. 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 Y Brasil con Uruguay en Brasil. Ay, mamita. Ahí Venezuela tiene que demostrar para qué está, de verdad. Sí, sí. Pero Brasil-Uruguay. O sea, tiene. Uruguay juega con Colombia la próxima fe... En noviembre. Cerramos el año con la selección brasileña-Brasil. Yo me pregunto. Yo digo una cosa, ¿no? La verdad. Ahora lo planteo. Yo nunca he planteado este tema de si Bielsa se tiene que ir o no. Nunca lo planteé. Siempre planteé. Bielsa acaba de tener lío seguro. ¿Por qué? Porque normalmente Bielsa tiene más éxito cuando agarra equipos que no tienen tradición. Cuando fue a Chile, nunca habían ganado nada. Los chilenos, con mucho respeto, les digo esto, ¿no? Esto va para el fútbol, no va para el pueblo chileno, que no tengo absolutamente nada. Al contrario, la he pasado bárbaro en Chile. Lo que quiero decir es, los chilenos, la verdad, nunca ganaron nada. Nunca ganaron nada. Fue Bielsa. Entonces te agarra a los jugadores que no ganaron nada y el tipo les come el coco y durante un tiempo los jugadores vuelan. Pero después viene a un país donde si hay algo que sobra, es tradición futbolística en Uruguay. Si hay algo que sobra, son títulos. Si hay algo que sobra, son jugadores complicados en Uruguay. Porque también somos complicados. Todos somos complicados. Los periodistas somos complicados, los jugadores son complicados, los técnicos son complicados. Bielsa es complicado. Bielsa es ultra complicado. Entonces Bielsa, ultra complicado. Viene a un país complicado, esto que era. ¡Bum! Una llama. Y es lo que está pasando. Déjame decirte algo cortito. A ver, porque lo hacemos un poco en Joda. Esto también es parte del programa. Es un show también. Yo creo que perdimos el rumbo de nuestro conductor. O sea, tenemos un técnico que no es el conductor del equipo. Bielsa en este momento no le está llegando al jugador. Y no es que el jugador le quiera hacer la cama o que no meta. El jugador hace lo que puede dentro de la cancha hasta que se funde. Y después que se funde, no hay ninguna posibilidad de cambio y absolutamente nada. Entonces lo que digo es, perdimos al conductor, al capitán del barco. No lo tenemos. Era un partido, Julio, más fácil que la tabla del uno. Solo Bielsa lo complicó. ¿Me podrías decir la declaración de Suárez? Y sí. No te voy a decir que no. Lo que dijo Suárez verdad, quizás en el momento no fue el más adecuado. Todo este combo generó, porque Bielsa lo reconoce. Sí, sí, mi autoridad se ha visto afectada, arrosada. Al cual. Exactamente. Bueno, hoy la verdad tiene razón Bielsa. Yo no lo veo al costado de la cancha como el tipo que es el conductor, donde todos nos alineamos, entre Bielsa y entre ellos los jugadores. Hemos perdido al conductor. Yo siento, yo siento en el final del partido le vi la cara a Bielsa y lo veo desorientado. Porque es una persona muy inteligente, ciertamente capaz, hasta un límite determinado. Lo vi desorientado. Me parece que él perdió absolutamente la forma de cómo hace jugar a Uruguay. Alberto, Bielsa es un intelectual que se comió el personaje. Y lo vendió espectacularmente a lo largo de toda su vida. Es un tipo que habla muy bien. Nadie le va a descubrir absolutamente nada. Yo lo respeto. Yo no hablo de la forma... A ver, no hablo más allá. Hablo de lo que atañe al fútbol y de lo que es su forma de ser dentro del fútbol. No hablo de lo que es su vida privada. La de Bielsa, privada. No sé, seguramente será extraordinario esposo, padre. Me consta que es muy creyente. Todo ese tipo de cosas. No hablo de ese tipo de cosas. Lo que yo digo es, ahora inventaron que los jugadores le hacían una cama a Bielsa. Yo me pregunto, saquen el partido de hoy porque hacen referencia. No lo saquen ustedes, muchachos, acá ya vamos a charlar este tema. Pero digo, la gente decía, el partido contra Perú lo echaron a... A ver, lo mandaron... Le hicieron una cama a Bielsa. ¿A ustedes les parece que sin haber jugadores pesados en la selección, el pájaro Valverde se va a juntar con Ugarte, se va a juntar con De Arrascaeta, se va a juntar con Bueno? Y van a decir, vamos a hacer una cama hoy a Bielsa, a ver si lo echan. Vamos a jugar para atrás en el partido contra Perú. ¿Les parece que jugamos para atrás? ¿Pero a quién se le puede ocurrir eso? ¿Quién puede comprar ese cuento? ¿Quién puede comprar ese cuento? La cama la atiende y la destiende Bielsa. No los jugadores. Si ustedes me dijeran, bueno, hay cinco jugadores pesadísimos que tendrían que salir del equipo y entonces no quieren salir del equipo y le quieren hacer una cama, cinco que son realmente líderes pesados, jodidos, embromados, que ya se les pasó el tiempo. Y lo puedo analizar al tema. Lo puedo analizar. Que de repente esos cinco hayan agarrado a los más jóvenes. Ahora, en una selección, donde está el Pájaro Valverde, donde está Ugarte, donde está Darwin Núñez, ¿a ustedes les parece que se pueden juntar dónde? ¿Dónde se juntaron para hacer la cama? Bueno, nos juntamos en la habitación de, por decir algo, Darwin Núñez. Bueno, ahí nos juntamos toda qué hora. Y a las dos de la mañana, cuando estén todos durmiendo, nosotros nos vamos a la habitación y charlamos el tema. Che, ¿les parece que vamos a ir para atrás contra Perú hoy? ¿Vamos a perder el partido a ver si lo echan a Bielsa, que no lo bancamos más en los entrenamientos? ¿Vamos a ver si lo echan a Bielsa porque no permite poner, no sé, tres televisores? ¿Vamos a ver si lo echamos a Bielsa porque no dice buenos días? ¿A ustedes les parece que eso pueden hacer jugadores jóvenes? No existe esa chance. Hay un despiste total y absoluto. Hoy, si fuera por Pelistri, yo creo que Pelistri estuvo a punto de acercarse a Bielsa y decirle, Bielsa no quiere sacarme. Pues la verdad es que estaba muerto el tipo. Y Araujo se reentraba. No lo superó una vez a Estupiñano. No lo superó una vez. Y arriba, el técnico lo dejó hasta el último minuto. Araujo, Araujo, la verdad estaba muerto. Muerto. Muerto estaba. Dejó los dos wins. No puso a Luciano Rodríguez un minuto. Lo pone dos minutos en Perú. Y no me pones hoy acá. Ah, pero aparte, Julio... Dame la chance de jugar 40 minutos. Julio, ¿qué está primero? La gallina o los huevos. Los huevos de la gallina. A ver, son jugadores jóvenes, dijo la conferencia. Tienen pocos minutos. Los nombró a los que tienen pocos minutos. Bueno... Eso es escandaloso. Lo hizo un técnico uruguayo, eso... Pero lo sacan al toque, Julio, porque si tienen pocos minutos es porque al técnico no le das minutos. Ahora, si están de suplente y no los usa, es él que los pone de suplente. No existe. Hay una cosa. Santiago Bueno fue de los mejores de Uruguay en el fondo y es de los que tienen menos experiencia. Totalmente. Bueno, a ver, Rochette hoy tapa una muy buena pelota a Minda que nos complicó en determinado momento. El primer tiempo fue la sorpresa que usó BKC. La sorpresa de BKC. Por la izquierda, lo paró por la izquierda. Lo paró por la izquierda, efectivamente. Muy bien, Minda, porque aparte es un zurdo arrancando... A ver, es un derecho, perdón, arrancando por la zurda. Sí, sí, claro. Entonces agarró, metió la diagonal, sacó tremendo zapatazo muy bien, porque le metió rosca a la pelota. La pelota iba metiéndose contra el palo izquierdo y la tapa notablemente a Rochette. Además de eso mostró movilidad. No, ni hablar. Y reitero, fue la sorpresa que tuvo para Uruguay. Tal cual, tal cual. Rochette actuó correcto cuando tuvo que actuar, no tuvo inconvenientes. Nathan Nández, desconocido en Perú totalmente y hoy... Hoy volvió a meter algo. Hoy es metido, Julio. Pero está bien, Alberto, metió, pero no es el jugador que ha sido históricamente netanar. Porque está todo el plantel así. Es el otro puquísimo, Julio. Porque no tiene que conducir, no sabe para dónde agarrar. Él fue de los que encaró en la interna a Bielsa y habló con Bielsa. ¿Ustedes saben una cosa que Bielsa tiene la intención de citar a Vecino? ¿Y si Vecino se ha retirado de la selección? Bueno, pero tiene la intención de citarlo. Pilla se retiró a hablar públicamente. Bueno, a ver, Pilla, pero no me digas a mí. Yo te lo que te estoy diciendo es... Salió Vecino públicamente, que fue un crack como declaró. El primero fue aparte. El primero, que dijo en realidad lo que no haya pasado, hablando todo lo hace todo bárbaro. Y se retiró de la selección. Yo te quiero decir que Bielsa tiene la intención de citar a Vecino a la selección. Está bien, está bárbaro. ¿Te lo digo acá? Es más del despiste. Ah, bueno. Es más del despiste. Pero hay mil cosas. Bueno, después. Bueno. Bueno. Muy correcto. Muy correcto. Aparte, cuando tuvo la oportunidad, se soltó. Como lo hizo también en Lima, en determinado momento. Se soltó. Cometió un error. Sí, sí. En cierto momento. Porque es para jugar al lado de José Magiménez. O sea, hoy no es un buen acompañante. Es para jugar con José Magiménez. No es líder. Hoy cometí un error. Sí, sí. En determinado momento. Tanto por intentar salir jugando desde atrás. Ese jogo bonito que no es el nuestro. Exacto. Bueno, pin. Te doy la pelota para el arquero. Te la doy al zaguero. El zaguero lateral. Otra vez al zaguero. El zaguero lo cometía cualquiera por la situación que se dio al palo. Pero la termina solucionando Nantes. Sí, totalmente. Bueno. José Magiménez con dos cierres magistrales. Aparte, José Magiménez y Matías Olivera son muy buenos para la pelota aérea, por ejemplo. Matías Olivera hoy le dio otra impronta a la defensa en el primer tiempo. Le dio otra movilidad. Se mostró permanentemente por la zona izquierda. Es un jugador, Matías Olivera estando bien, es un futbolista titular. Fue salida por el sector izquierdo, sí. Ugarte, ahí. Entreverado. Entreverado. La verdad que Ugarte de zaguero no puede jugar. Los otros días, ¿cómo puede poner a Varela en una línea de tres que tiene que ser trabajada? Una línea de tres que tiene que ser coordinada. Una línea de tres que los uruguayos habitualmente no consumimos. Bueno, los otros días un despiste totalmente la línea de tres con Ugarte. ¿Cómo puede ser central Ugarte? Que Ugarte tiene desplazamientos largos, piernas largas, necesita tener toda la cancha a su favor para tocar la pelota. No tiene repentización dentro del área, no tiene velocidad dentro del área. Entró y cabeceó Araujo contra Perú, solo, pim, sin que nadie, absolutamente nadie, lo obstaculizara. Valverde el mejor lejos. Primer tiempo. Primer tiempo, muy bueno. Segundo tiempo, más o menos. En el segundo tiempo, para mi gusto, entra de la cruz y lo tira para atrás. Porque no pasó más. Entonces, ahí hubo una orden. En el primer tiempo, metió un tremendo zapatazo impresionante que tapa muy bien el arquero Galíndez. Las pelotas que le saca. Le saca dos, Julio, le saca el tiro libre y una por derecha que la saca, el corre del primer palo. Dos le saca. Y le mete, vos dijiste, un pase a Darwin, que fue de las primeras situaciones del primer tiempo, notable que tapa bien el arquero Galíndez. Y hay otra de Darwin Núñez que pega en el palo, que ahí ligamos mal. Ahí ligamos mal. Gira a Darwin Núñez, tiramos, pegan el palo. Ahí, la verdad que liga mal Uruguay, hay que decir las cosas como son. Pero está bien, pero en el segundo tiempo, si de repente Uruguay hubiese continuado en el segundo tiempo como jugó el primer tiempo. Yo te la llevo. Ay, hubiésemos ganado el partido 1 a 0, te la llevo. Pero en el segundo tiempo no pateamos al arco. Y hace cuatro partidos con un técnico que era revolucionario que no hacemos gol. Porque dejamos de ser intenso y físicamente nos morimos, Julio. Y eso que el disco de la cruz entró de Arrascaeta, que fue inexistente en el primer tiempo. No, 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 ya está. Inexistente. De Arrascaeta, inexistente. Lo de Kike Olivera se justifica porque es un chico joven. Que bien se lo termina exponiendo al santo botón. Totalmente. Hoy ya no se justifica mal la presencia de Arrascaeta. De Arrascaeta decían que había jugado para atrás contra Peñarol. No, es de Arrascaeta. No, sí, es que te iba a decir, parecía que estaba jugando contra Peñarol hoy. No, no, es de Arrascaeta. Sí, de Arrascaeta es así, la verdad que sí. No, no, la verdad, sinceramente, no sea malo. Yo siempre que lo veo juega mal. Bueno, yo siempre que lo veo juega mal. Peristre hoy, la verdad, sinceramente, no pudo una sola vez con el señor Pervis Estupiñol. Un tiro cruzado en el primer tiempo, nada más. Un tiro cruzado en el primer tiempo. Un tiro cruzado. Un tiro cruzado que era posición adelantada. Sí, sí, era posición adelantada. Que lo agarró mal, lo agarró mal. Él lo agarró mal, le pegó mal a la pelota y era posición adelantada por lo cual esa jugada estaba invalidada. Correcto. Maximiliano Araujo, la verdad, el tipo termina muerto en los partidos. Era la joyita de Bielsa. Arranca Bielsa. Maximiliano Araujo. Tal cual, y en el comienzo era un fenómeno. Fenómeno, no pasó una vez. Se lo comió Preciado. Preciado se lo comió. Los dos laterales volantes se morfaron al win uruguayo, pero se comió Estupiñol a Pelistri y Preciado se comió a Machi Araujo. El quiebre de pase de Araujo con Bielsa fue cuando tuvo aquel golpe en la cabeza en la Copa América y al partido siguiente cuando tenía que descansar porque estaba mal, Bielsa lo pone de titular y lo hace jugar igual. A partir de ahí nunca más jugó bien. Yo lo que veía que Araujo, cada vez que arrancaba, no lo iba a pasar a Preciado. Una sola vez pasó y fue el pase que hizo hacia adelante. Darwin Núñez. Y tuvo la del palo. La del palo y alguna vez. Y la otra que le tapa bien Galíndez abajo, traspase de Valverde. De cualquier manera, defendió, trató de sacar el equipo de atrás. Pero también es otro jugador. O sea, el equipo entero se ha caído. Claro, claro. Se ha caído. Pero Julio, los dos elementos más importantes que tenía Bielsa en el mejor momento. ¿Cuál era? Intensidad. No tenían la pelota, salían a presionar, a recuperar rápidamente. No, no existe más. No existe más. Ya esperamos en la mitad de la cancha. No existe. Y después lo otro. El juego por banda. Cuando hoy fuimos por banda y levantamos un centro. Bueno, otra vez viene un equipo que nos juega con tres en el fondo y con dos laterales volantes. Los otros días, Perú nos hizo sistema espejo. Y en ese sistema espejo nos terminó ganando el partido. ¿Correcto? A ver, Uruguay se lo hizo a Perú. Porque Perú ya iba a jugar así. Iba a jugar así. Perú jugó así. O sea, te jugó así. Y dos cosas que tuvo Perú, muy importantes. Primero, trabajó el partido. O sea, arrancó con cautera el partido para ver cómo Uruguay, que era lo que proponía Uruguay. Después de los 25 primeros minutos agarró la conducción del partido. Cerró los últimos 15 minutos siendo notoriamente superior a Uruguay. Y mandó un mensaje que para el segundo tiempo, si lo atacaba, le podía ganar el partido. Nunca se puso nervioso. Nunca se inquietó. Terminó llegando al gol con un plato de la casa. Nos ganaron un partido. Los peruanos que toda la vida fueron de fútbol por abajo, nos terminan ganando un partido con un golpe de cabeza. Sin que nadie defienda dentro del área. Bueno, hoy al revés. Incapié por acá. No me gustó Julián Pacho en la entrega de la pelota. En dos o tres pelotas. Lo que pasa es que tuvo mucho la pelota. La verdad que sí. Tuvo mucho la pelota. Y en cierto, en el segundo tiempo, Uruguay le permitió tocar a los centrales. Pero por eso. Torri jugó por acá. Incapié jugó por acá. Pero por eso. Porque nunca le salimos a presionar. Nunca. Bueno, pero en el segundo tiempo ya. Ya en el primer tiempo por lo menos tenía un poco de mayor incomodidad y regalaron alguna pelota en la salida. Ya en el segundo tiempo les permitían salir con pelota dominada hasta acá. Hasta la línea de la cancha. Poco de Nervalencia. Poco de Nervalencia. Luchando arriba, pero... Pero viste que en el caso de Ecuador fue atrevido porque puso a Minda. Porque Perú puso un volante más en el medio. Puso tres volantes y dos carrineros. En el caso, jugando de visitante de Ecuador, puso a Minda de delantero. Totalmente. Por la izquierda. Fue más atrevido aún. Bueno, a ver. Gonzalo Plata es un buen jugador, Gonzalo Plata. Sí, pero hoy no... Sí, pero es buen jugador. No, no, no. No, no. Pero se pinchó igual. No, es el jugador que topes. Bueno, pero está bien. Yo te interpreto. Lo que te quiero decir es que en determinado momento cuando tuvo que aguantar la pelota, el tipo la aguanta. Tiene esa particularidad de esperar y de tocar la pelota posterior. ¿Sabes lo peor? El partido terminó empatado 0 a 0. ¿Está? Nosotros primer tiempo tuvimos ahí 20 minutos, 25, alguna situación, el tiro del palo de Darwin, los dos remates de Valverde. Decime qué situación de gol tuvo Ecuador. Qué situación concreta de gol tuvo Ecuador. El tiro. El tiro se contaba. El tiro. O sea, te quiero decir, un equipo que nos manejó por momentos, que se tiró el segundo tiempo un poquito atrás, al que no le pudimos entrar, no nos generó nada. O sea, tampoco es que jugamos con una revolución política que los mañanos... Claro, claro, pero hay una cosa. Nos paralizan a nosotros y en los últimos 10 minutos de partido Uruguay no tomó la pelota. No, no, tremendo. Bueno, Franco, bien. Moisés Caicedo, correcto, tocando la pelota. Creo que poca influencia para la capacidad que tiene. Para mí, muy bien los dos. Los dos de afuera. Preciado y Estupiñal, muy bien. Y Alan Minda, muy bien. Estos de los tres que yo destaco particularmente en el podio... Y bueno, y pongo a Galinde, ¿no? Claro. Galinde. Y cuando le tocó... Galinde, cuando le tocó actuar... La verdad, sinceramente, cuando vas a jugar un partido de visitante, el arquero tuyo tiene que sacar dos pelotas. Por Romero, neta de gol. Galinde sacó dos pelotas netas de gol. Sí, sí. Netas de gol. Dos o tres. Se salvaron que no tuvimos programa antes del partido con Ecuador, porque si no, ya hubiesen dicho, Ecuador no le gana a nadie, es una vergüenza, un desastre. No hay un favorito. Ya, mire, si este partido se hubiese jugado, este partido se hubiese jugado mañana, usted venía el jueves desnudo ya, porque ya no puede prometer más nada. Ya vino de Bermudas hoy. A ver, ¿lo pueden tomar? No, un minuto, por favor, porque esto, la verdad que esto, sinceramente, es insólito, inaudito. Mirá, mirá lo que es esto. Le aclaro a la gente, estamos cumpliendo con los peruanos, que los peruanos entraron mucho en el canal. Estamos cumpliendo con los peruanos. Tenemos más de 3.800 personas en el chat. Mandales saludos. ¿En serio? Que se suscriban. Suscríbanse. Miren lo que tenemos. Síganme, síganme, por favor, si es tan amable, camarógrafo. Correcto, ahí está. Síganme, síganme por acá, porque si no, me salgo del foco. Mire, mire lo que tenemos acá. A ver, mire lo que tenemos acá. Ahí está. Mire, ahí está la computadora y ahí está la impresora todoterreno. Todo terreno. Por lo cual, ustedes manden los últimos cuatro de la cédula y pongan, voy por la computadora o voy por la impresora. Correcto. Y el jueves, se van. El jueves, damos los ganadores y se van. Y producto del punto verde, si querés, le agregamos, eh. Una canasta. Tenemos que entrar a la cédula. Recortito. Dijo Bielsa en la conferencia. Nombre y apellido. Abaldo, Facundo, Portorres y Luciano son jugadores que tienen escasos minutos en selección mayor y eliminatorias. Haber hecho sustituciones otorgándole minutos a jugadores jóvenes, reclamándole soluciones, exige que yo esté convencido. Esto lo declara Bielsa. Pará, pará, Julio, pará, pará. ¿Me podés explicar por qué puso Luciano en el minuto 89 en el partido con Perú? Si dice lo que dice. Es dantesco. Sí, bujiano. Una. Terminó Brasil, le ganó 4 a 0 a Perú. 11 amarillas. 11. En Uruguay. Rápidamente. En Uruguay. Sebastián Cáceres de la Cruz, Ronald Araujo, Núñez, José Jiménez, Brian Rodríguez, Ugarte, Emiliano Martínez, Merentiel, Nández y Fonseca. ¿Para qué pasó con Brian Rodríguez? Está lesionado. Ahora, todos esos tienen amarillas. ¿Le sacan otra amarilla? Le sacan amarilla con Colombia o no juegan con Brasil. No juegan con Brasil.